Y ya estamos aquí en la casa de la diva, de la madre. De la madre. La trífula, ¿cómo estás? Muy bien, qué lindo que viniera. Comprada por dos bellezas, Oriana y Tiziana. ¿Cómo estás, Oriana? ¿Está bien? Mira como una gana. Se cayó tu muñeca. Toma. Mira qué linda. Un poquito de color acá, porque estamos todas de blanco. Para que no somos racistas. Están todas de blanco. Qué linda que estás, Oriana. Dale, ponte ahí, porque lo que pasa es que la luz le da un poquito de calor. Ah, está con un poco tímido. Y tu hermanita como que quiere ir al lado tuyo. La sentamos a las dos. La agarras a tu hermana. Bueno, agárrala mientras que mami habla con Marlene. Bueno, yo te tengo y tú cuidas a tu hermana. Ay, mira qué linda como cuida la hermana. Tú eres una linda negra. ¡Ay, me ganas! Y cómo se ríe, simpática que es, ¿eh? Ah, está divina, Oriana. Igual la primera etapa de, viste, de... Son momentos difíciles, ¿no? Al principio. Ah, no, 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 para qué contarte. La verdad que la pasé, la pasé un poquito mal con todo el tema del nuevo nacimiento, porque te trae cambios en la vida. Claro. Y no solo Oriana, porque la gente, todo el mundo dice, ay, el niño... Entonces, ella lo va sintiendo, la hija mayor y Oriana, por supuesto, estaba re celosa, pero mamá también estaba muy angustiada, estaba cansada de no dormir en las noches. Y fue dura esa primera etapa. Y fue dura esa primera etapa. Yo estaba, te digo, feliz. Con mi hija, con mis dos hijas y pensar tener dos hijas para mí era como lo más grande que me podía haber pasado. Pero era como una angustia. Y no poder verla a ella tranquila y bien. Y ver a la otra que estuviera feliz. Claro. O sea, y... ¿Qué? Ay, Dios mío. Sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí cayó. Dios. Pero tú la tienes que cuidar, que no se caiga, por favor. Bueno. Ay, no se caiga. La cuida mucho, ¿no? Mira, te digo, la adora. Adora a su hermanita. La cuida y cuando llore, ¿así la va a cuidar también? Sí, viste, ya... Se llevan bien. No sé si te va bien. ¿Y le das la mamadera también, Oriana? No tomo mamadera. Ah, claro. Pecho. Claro, eso. A ver, pecho. Yo soy una líder. ¿Sabes, viste, como en la televisión me siento como enana al lado de Marley? Ah, pero salta. Déjame seguir poniendo... Ahora estoy más paradito. Pero se nos cae, Tiziana. Que no lloran, ¿eh? Es re tranquila, Tiziana. No, es re tranquila. Bueno, para que tú veas lo que son los segundos hijos. Uno, como madre, día a día va aprendiendo las cosas. Porque yo, por ejemplo, con Oriana cuando nació yo no quería que llorara. Y le decía a todo el mundo, no, apenas llora y la agarra apenas... Pero me salió más llorona. No se ha resolvido el tema, ¿viste? Ahora esta... No se ha resolvido el tema, sí. No, no. Entonces, ahí está. ¿Qué es lo que hago con esta nueva? Que llore. Con mi opele. Llora, se te tiene que esperar, ¿entiendes? Mamá se está cambiando. Yo, por ejemplo, con Oriana, ¿viste? En Bombacha, Carpiña, ¿viste? Ah, ¿viste? No, no te voy a borrar de mojada. No llores, mi amor, no llores. A la otra, ya va mamita. Que mami se está echando la crema para la celulitis. Ya va. En mi opele, como que... A la final, la verdad, te das cuenta que... Espérenme un poquito, porque más ni tienes que terminar, ¿no? No algo tan frívolo como la crema de celulitis que hay que ponérsela para el verano. Hay que estar bien, claro. Hay que estar bien para el verano. Pero sí, vestirte tranquila. ¿Viste? No importa que llore. ¿Qué hace, Tiziana? ¿Qué no se vese? Se cae, Tiziana. Pero, Dios mío, Tiziana. Bueno, sigan ahí jugando las dos. Y Oriana está haciendo la escuela también, ¿no? Oriana va a la escuela, sí. Va al jardín, a Salita de Tres, este... y bárbaro. La verdad... ¿Te va bien en la escuela, Oriana? Oriana te va bien en la escuela. ¿Qué has aprendido? Si Marley se va, ¿cómo se dice? No lo sé. ¿Yis? No sé. Ella habla inglés. Yo no hablo nada. Ahora le dio timidez. Le dio un poquito de timidez, pero ¿verdad lo dice? ¿Cómo se dice cuando Marley? Si Marley se va. No sé. Ah. Pero... Igualmente... No sé su nombre. Marley. Marley, soy yo. Marley. Pareciera, no sé, un producto, pero no. Es Marley. Es el nombre. Parece un cantante, pero... Parece... Pero no, no. No, mira, yo te digo, mi nueva hija me trajo armonía a mi hogar. Porque cuando tienes uno solo es como que la atención toda va en ella, la preocupación. En cambio ahora, mi marido y yo tenemos que compartir como las tareas de las dos. O sea, si las dos están llorando y no tenemos ayuda... No, no, ni uno, claro. Entonces, uno y uno. ¿Qué van a hacer cuando son terceros? ¿Quién va ahí? Tú sabes que me parece que por ahora... Ay, mirá vos, metí el dedo, ay, mirá. En la cajita. No, tú sabes que me parece que por ahora no. Por ahora, viste, no queremos decir nunca, pero estamos felices con nuestras dosis. Mamá, se le ve la bombacha. Ah, se le ve la bombacha, te hicieron. Uy, uy, uy. Tápase la gorda. En su casa lo mire, tápese los ojos, eh. La gente le va a dar la bombacha, si no. No, no. ¿Y vos, Soriana, tenés novio ya? No. Háblame, pero cuéntale lo de Toby. ¿No? Uh, ¿qué pasó con Tommy? Toby. Ah, Toby. Ah, que no se entere tu papá. Se pone celoso, papi, ¿verdad? No le gusta que tengas novio a papá. ¿Qué? No le gusta, papá, que tengas novio. ¿Qué? Sí, ahora es torno. Hace como, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué hablas, papi? ¿Viste? Sí, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? Es que dijiste. No, es que era novio. ¿Y quién es Toby? ¿Un amigo? No, sí, pero del jardín. Del jardín. Del jardín. Del jardín. Ya empezó a admitir un poquito. Y se puso nerviosa, se puso aeróbica, como la madre está corriendo ahora. Ah, ¿viste? ¿Estás corriendo? Estoy corriendo, sí. Sí, el otro, bueno, fueron tres kilometritos. Suelo hacer ahora, estoy haciendo seis, entre seis y ocho. Ah, muy bien. Corro, sí. Igual quisiera correr más y quisiera para el año que viene ir a la Maratón de Nueva York. Ah, vas a correr. O sea, es lo planeado que tenemos en Gaby, yo y... ¿Van a correr juntas? Sí, vamos a correr juntas. ¿Estás así pensando algo nuevo, una nueva etapa en tu vida, algo en el trabajo? Mira, te digo que es muy difícil ahora definir lo que... Yo, la verdad, es como que le estuviera haciendo el duelo a mi carrera, porque encima la televisión está difícil, no hay programas para nosotros los actores, no se hacen como se hacía antes. Entonces, a mí como que me han clichado en la chica sexy, ¿viste? Lo que me ofrecen es el papel de la chica sexy de la tira. Claro. Y me dicen, no, yo toda mi vida hice telenovelas y... y bueno, no sé. Bueno, eso es lo que pasa. Entonces, como que ahora yo estoy haciendo como una especie de duelo con mi profesión, porque estoy como despidiendo una etapa. Ahora es una etapa más pasiva, donde tengo que esperar, donde ya no es, viste, que tengo que trabajar, que viene una novela, que se va a ver en todo el mundo, como antes me sucedió. Ya yo no puedo hacer este tipo de trabajo de repente en la telenovela. De todos los días estará dando deseos. De todos los días. Tendría que ser algo muy lindo y algo muy lindo para el bolsillo también. Claro. ¿Entiendes? Como que valga el sacrificio que digo. Tampoco gratis, claro. Como que le valga la pena a mis hijas, ¿entiendes? Como que algo les voy a dejar. Claro. ¿Entiendes? Pero te digo, por otro lado, hay proyectos personales que no tienen que ver con la televisión, en los cuales estamos involucrados, Ova, Gab y yo, y estamos muy entusiasmados, porque tiene mucho que ver con la vida, con esto que he descubierto a partir de tener dos hijas, que necesito como buscar un camino, mi verdadero yo, ¿viste? Porque los hijos son de estos que te agarran y te dicen, mira, papá, mamá, pisa tierra. Claro. ¿Entiendes? Porque no puedo estar todas esperando toda la vida, que me llamen los cuatro productores que hay en televisión, entre ellos Marley, ¿viste? Que nunca me llamó. Ahora te salgo, ahora te salgo. Sí, no, ahora me ha llamado para su plantarán. No, no. No, lo haría, ¿no? ¿Cómo que no? Pero después que regrese Federica, ya me la tiré, viste en la propagandita. Pero para que justo termine el programa, aparte, cuando se va a aparecer. Justo, ¿viste? ¿Viste? ¿Viste lo que es la vida en la televisión, doñita, doñita? No se dejes engañar, bonitos productores. Bueno, total que me está entusiasmando mucho este nuevo proyecto de vida, que ya se van a enterar dentro de poco, no queremos estarlo diciendo, pero tiene mucho que ver con la vida, con la salud, con todo, con la belleza. Así que eso me tiene entusiasmada. Está bien. Bueno, y Oriana, ¿qué estás diciendo? ¿Estás corriendo? ¿Estás poniéndote en forma? Te gusta correr y tú, Tiziana, tomaste la ticita ya de mamá. Tomaste la ticita de mamá. Qué tranquilita que es. ¿Cómo sería? Hola, Tiziana. A ver, le das una sonrisita. Y bueno, y ahora a punto de festejar el Día de la Madre. Claro, exactamente. Que a la final es una fecha. Mañana ya. Ya, mañana. Te digo, es muy raro, es muy raro recibir esta fecha. Claro, porque se me está acostumbrado siempre a una, el hijo, ¿no? El hijo y encima ser el hijo y encima no tener a mamá cerca mío. Este, se celebró otro día, que en Venezuela se celebra en mayo. Este, te digo, me, me es tan extraño. El año pasado, te digo, ni quería que viniera el Día de la Madre este año. Sí, estoy más tranquila, estoy como más feliz, pensando que, bueno, a la final, este, esto fue lo que me ha tocado vivir y, bueno, tengo que, como que enfrentarlo y decir, chévere el Día de la Madre, lo mejor. Pero, ¿viste? Es como que un poco melancólico. Tiene su parte melancólica para mí este día. Y, bueno, quería desearle a todas las madres que sean felices. Y a mi mamá mandarle un beso enorme, que la quiero y la adoro. Es el Día de la Madre mañana, ¿eh? ¿Qué le preparaste a mamá? ¿Eh? ¿Qué le preparaste? No, ella nada. Ella es muy chiquita. Y Oriana, ¿te le has preparado? Y Oriana, ven acá para que nos cuentes si preparaste algo en el jardín. ¿Qué preparaste en el jardín para mamá? ¿Eh? ¿Puedes salir a la madre? A ver, cuéntanos. Siéntate acá al lado de Marley y mío. Ven. ¿Qué preparaste para el Día de la Madre? A ver, ven. 11. Había que al ladito de mami. ¿Me das un beso? ¿Me querés? Un beso. Un beso de Lía de la Madre, mamá. ¿Tú me vas a ver qué? No toques el micro, que se debe estar oyendo. Todos estos ruidos son impresionantes. ¿Qué, mi amor? ¿Tú me querés? Pinté con los dedos. ¿Qué pintaste? ¿Mi regalo? Para vos. Pinté todas las cosas. ¿Qué cosas era? ¿Me lo vas a decir o no? ¿O no? Ah, te pinté a vos. Ah, te pinté a vos. ¿Me pintaste a mí? ¿En serio? Va a clase de pintura ella. Ah, mira vos. Te hizo un regalito. Ya te hizo un adelanto, entonces. Un adelanto. Me hizo un retrato. Como habrá quedado. ¿Me pintaste linda? ¿Delgada? ¿Delgada? Tenemos acá un pequeño presente para vos en el Día de la Madre. Ay, qué lindo, mi amor. Un ramo de flores. Gracias. Un ramo de flores para vos, para el Día de la Madre. Feliz Día de la Madre de todo, todo es yo. Esperemos que la pases muy bien. Sabés que te queremos muchísimo. Gracias. Y bueno, se alegra mucho que la estés pasando tan bien con tus dos hijas, que sean tan hermosas las dos. La conocíamos yo, Oriana, y ahora también a Tiziana, que es muy simpática. La negrita en el barrio. Hola, yo te la negrita en el barrio. No, tranquila, te deja dormir un montón, si no, no se espiere. No, no, no se espiere, o sea. No, 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 no. Ella con las cámaras, se parece. No, 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 ella con las cámaras, viste. Está preparada, está bien. Mira que viene el tele show. Wow, tranquila. Tranquila. Tienes una beba buena. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti por venir. Muchas gracias, Oriana. ¿Le das un beso a Marle? No. No, no me va a dar un beso. A mí, a mamá. ¿Y a mamá? Te quiero. Gracias, mi amor. Le da vergüenza. Bueno, muchas gracias y muy feliz Día de la Madre. Gracias, chao. Bueno, nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos con más tele show. Todas las experiencias tienen que viajar alguna vez, por eso los aeropuertos son un buen lugar para sorprender a los famosos. De este modo llegan al aeropuerto la pareja del momento, Ben Affleck y Willett Paltrow. Richard Gere camina pero mirando al suelo. Robert Redford no habla demasiado. Y Sigourney Weaver atiende a todos sus fans mientras camina. Alfa Chino camina despeinado y algo dormido. En el caso de Gerard Depardieu, comenzó caminando calmado hasta que no aguantó más. Buenas noches.